Con nuestros compañeros de Sale el Sol, platicaron con Vadir Derbez, quien habló sobre cómo fue trabajar junto a Florinda Mesa y también con el actor Santiago Ramundo, quien reveló cómo apoya a Geraldine Bazán en estos tiempos tan polémicos. Santiago Ramundo nos habló de lo feliz que se encuentra de estar al lado de Geraldine Bazán, pues a varios meses de que iniciaron los rumores sobre un noviazgo, el argentino nos compartió cómo avanza su relación. Estamos empezando, ya se lo vengo diciendo y siempre es repetitivo, ya basta, no hablemos más del tema porque de verdad no sé qué agregarles, qué decirles porque no, simplemente dos personas adultas, que solteras, que se conocen y que ya, que inician una relación y ahí vamos, despacito, sin apuro y feliz, ¿no? El actor dijo de qué manera apoya a la actriz, quien recientemente volvió a estar en el ojo del huracán tras un video que realizó donde plasmó los motivos de su divorcio con Gabriel Soto. Tranquilo, normal, como siempre hay que apoyar a las personas que uno tiene cerca, ¿no? A la familia, a los amigos. El actor, quien asistió a un evento de modas, reveló que tan difícil ha sido para él acompañar a la actriz que se encuentra envuelta en la polémica. Yo soy actor, yo tengo 13 años de trayectoria, he estado durante 10 años en mi país trabajando, nunca he hablado de mi vida privada, como tú dices, ya alguien es muy querida aquí y entonces los focos van mucho sobre la situación que estamos viviendo, pero la verdad es que no. Por su parte, Vadir Derbez habló sobre la experiencia que le dejó el compartir créditos con Florinda Mesa en la cinta Dulce Familia, en la que el actor lució un radical cambio de look que lo llevó a subir 17 kilos y perder su cabellera para su personaje. Trabajar con ella, la verdad es que fue muy, muy padre el poder, no solamente el compartir escena y pantalla, ¿no? Porque obviamente está padrísimo, es un honor, este, tantos millones la admiramos, pero los momentos en los que simplemente estábamos en break, nos sentábamos en la camioneta de camino al set y lo que sé que podía platicar con ella ya, pues a nivel humano, persona, no necesariamente ya en un papel, en un personaje, ¿no? Este, pues es lindo, son cosas que te llevas. No, cómo no, Florinda Mesa es una importante productora, una importante actriz, pero por otro lado, este joven Raimundo, Raimundo... Raimundo, el novio de... El novio dice... Santiago. Santiago Ramundo. Dice yo, nunca en mi vida he hablado de mi vida personal, nunca habías hablado, nunca te había entrevistado, nunca, o sea, vamos siendo claros, ¿no? O sea, en toda mi carrera, mis trayectorias, todas mis nominaciones al Oscar, nunca había hablado de mi vida, pues no, o sea, te empezamos a conocer por Geraldine, esa es la neta. Pues sí, la verdad es que por Geraldine. Ay, qué guapo está, ¿a poco no, Joanita? Sí. Está guapísimo. Está muy guapo, ojalá sean muy felices, pero también que se ubiquen, ¿no? Sí. Estamos ubicándonos en la realidad. Bueno, igual se quiere mantener por esa línea, no hablando. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!